Honor of Kings ha sido un completo fracaso, ya que han salido datos de básicamente los números de jugadores que mueve el juego, la comunidad pues total que juega el juego, de parte de una página que se llama ActivePlayers.io o más o menos algo así, en la cual básicamente nos dicen que el juego casi que no tiene jugadores, solamente tiene 1.8 millones por ahí más o menos. Les pondré la captura pues en pantalla y simplemente decirles de que incluso AOB tiene más jugadores, tiene como 10 millones o 12 millones en total, de ahí pues los players o jugadores diarios van variando, pero lo que importa es como tal la comunidad total del juego. Y ese 1.8 millones pues es una nada literal, lamentablemente pues el juego parece ser que no ha tenido la recepción que debería y ha sido un completo fracaso, posiblemente no porque con estos números se puede dar por hecho de que el juego hoy en día está perdiendo plata. Ya que básicamente para lo nuevo que viene, para las skins, así sean copia y pega, igualmente debe haber inversión para adaptarlas, para atraerlas, para meterlas al juego, también los modos de juego, los héroes y básicamente también colaboraciones. Todo pero todo debe tener mínimo una inversión de parte de Tencent y con esta cantidad de jugadores podemos decir de que el juego está en números rojos porque solamente 1.8 millones. Dudo que puedan pagar los miles de millones que se gastan en colaboraciones, en skins, en héroes, en modos de juego, actualizaciones, parches, corrección de errores y todo eso. Ah, posiblemente también sea por eso que el juego no tiene publicidad como tal porque al menos a mí no me sale nada pero nada de publicidad. En YouTube, en redes sociales, Facebook, no hay publicidad de nada, ni siquiera ahora último por la collab más grande supuestamente del juego, Jujutsu Kaisen, que sí es una buena colaboración pero no la publicitan para nada y así pues qué chiste, ¿no? También posiblemente esto explique lo que yo he venido pensando hace ya un tiempo y es que el juego está hecho para gente o bueno mejor dicho para que como tal hayan bots, hayan partidas con bots, que el emparejamiento junte a personas reales con bots y así. Puede que realmente no sea que ellos lo hicieron así, puede que los de Tencent no quisieran hacer un emparejamiento así y que todo esto es porque lamentablemente el juego no tiene casi jugadores, son muy pocos y por ende deben llenar partidas de algún modo y su modo es obviamente pues poner bots. No van a estar, no van a mostrar con tanta, bueno directamente no van a mostrar esas colas de 5 o 10 minutos o incluso 20 minutos o una hora o más que tiene A o B, ya que como tal dejaría ver que el juego está casi que muerto, que no hay jugadores, así que por ende su solución es poner bots para tener colas de solamente 1 o 2 minutos, colas más rápidas y dar esa impresión de que el juego pues está vivo. Luego también ahora que lo pienso esto podría explicar la mecánica esa rara con respecto a los modos de juego arcade que sabemos que solamente vienen por un periodo de tiempo establecido, de ahí se van y casi que nunca más regresan. Y esto es para que los players, los jugadores pues no se dispersen tanto, ya que si unos van a ranques, otros van a estándar, otros a guerra metalúrgica, otros a choque abismal o como se llame, pues ese 1.8 millones se dispersa también, o sea se divide, haciendo que de por sí sea mucho más claro o deje mucho más en evidencia las partidas con bots en ranques o en estándares. Y lamentablemente todo esto, no sé si es que se debe a que el juego como tal sea malo, sea horrible, a mi parecer A o B y Hawk son muy parecidos en tema de que tienen mucho potencial, pero al parecer no sé si la gente no lo puede ver, no se divierte con Hawk, bueno obviamente también con lo que pasa hoy en día de las partidas a ranques, los bots, los mancos, los afk, los trolls, que básicamente joden completamente la principal experiencia del juego que son las partidas online, multijugador, las arranques e incluso las estándares, ya que también muchos no quieren aprender al ver que juegan, o bueno que mejor dicho ganan partidas contra bots, ellos son felices baqueándoles, haciéndoles BM a los pobres bots que están diseñados para perder contra manco y medio, y que incluso pues, bueno, bueno no sé yo, ya ellos verán ahí si son felices ganándoles a los bots, así que yo no voy a decir más, porque si no luego me funan, ya que también esto, bueno si voy a decir más mejor dicho, porque hay algo que me molesta mucho, y es que muchos creen que personajes que son lo peor hoy en día, están completamente fuertes, y que son, yo que sé, pick ultra secreto, o pick prohibido porque ganan mucho, o que son infravalorados, algo así, simplemente porque ganan partidas contra bots, y automáticamente cuando les tocan partidas con gente real, dan a pena y media, bueno ya de ahí, también esta página nos deja ver un poquito otro apartado, otro aspecto, que básicamente es la creación de contenido en Twitch, los streamers que son como 5000 o 6000 más o menos, que acá yo debo pues decir algo, y es que de la TAM, yo solamente veo como máximo 10 o 20 streamers de Hawk en Twitch, no sé si por ahí pues ustedes conozcan a más, pero creo yo que esos 5000 o 6000 se reparten más que nada entre regiones como Asia, Europa y Estados Unidos, y podemos ver que también, de nuevo en las capturas que les pondré en pantalla, vemos que al parecer el promedio como tal de viewers, de espectadores, que consume contenido de Hawk, es aproximadamente 500 o 600 personas en vivo, pero de nuevo esto será solamente en Asia o Europa, o incluso en streams de habla inglesa, ya que en la TAM por lo menos yo solamente como máximo, como máximo he visto a alguien que tuviera 50 espectadores, o 60 por ahí más o menos, de ahí no hay más gente que vea Hawk en Twitch, o al menos gente, creadores de contenido que tengan más espectadores en Twitch, y esto también deja ver en claro que como tal el juego está mal por su comunidad, que es una comunidad muy pequeña y aparte también una comunidad, creo yo que muy aniñada, muy infantil, muchos, no todos, obviamente no son todos, porque tú, incluso tú puedes ver ahí, puedes ver en redes sociales, puedes ver en Facebook, los grupos, las publicaciones de gente que pide skin regalada, para no gastar en el juego y que el juego tenga una, por así decirlo, retribución, un retorno monetario, ya que todo pero todo lo nuevo que traen cuesta, y les sale de su bolsillo, básicamente las skins, y el contenido pago del juego es como tu chamba, bueno es la chamba de ellos, es la chamba, los ingresos de Hawk, que literal sin eso no comen, y no hay juego básicamente, pues ahí ves a la gente pidiendo cosas regaladas, cosas gratis, no solamente a otras personas, sino que también a los propios desarrolladores, ves ahí que comparten también, que comparten incluso, se alegran, presumen de las minitas, de los dúos, de sacar de SPAC y todo eso, básicamente una comunidad muy pero que muy aniñada, por eso al menos yo no me veo tan interesado en meterme en Facebook, en grupos y todo eso, tal vez por ahí de vez en cuando, para algún que otro meme, pero pues eso, lamentablemente la comunidad no apoya como tal al juego, no quiere apoyarlo, y también no quiere que el juego siga vivo, porque es lo que hay, si no quieren gastar en skins, pues no esperen que un juego MOBA online siga vivo, siga abierto, pero ya yendo a algo, o mejor dicho, les voy a pasar un dato que posiblemente le quite completamente el significado a todo este video, pero quiero que los que llegaron a este punto sepan la verdad, y es que estos datos, aparte de ser datos de una página, la cual dice que sus datos o sus cálculos, aparte de ser aproximaciones, o sea, estimados, que no son 100% verídicos, y aparte también de decir que estos números son en base a los últimos 30 días, si vamos más abajo de la página, podemos ver un apartado en la cual nos muestra, nos muestra, básicamente el resumen de los jugadores que tiene el juego por año, también cuantos jugadores pierde, cuantos players gana Hawk u otros juegos, podemos ver que estos números al parecer son solamente de los inicios de Hawk, del mes de junio o julio más o menos, ese 1.8 millones son de la salida del propio juego, o sea que no son los datos reales, hoy en día todavía les falta pues actualizar sus datos, y muchos no compartieron eso, muchos solamente compartieron la parte del 1.8 millones, cuando eso es un dato ya viejo, básicamente un dato de hace varios meses, algunos meses, y pues eso, posiblemente el juego realmente tenga poco público hoy en día, o puede que no, falta ver que pues actualicen los datos, pero ya les digo yo que no pierdan mucho las esperanzas, porque el juego hay para rato básicamente, y nada, no se olviden que se pueden suscribir, dejar un like, comentar que les pareció el video, suscribirse, y nos vemos en la próxima, chau.